Con lágrimas, abrazos, se puede decir Escribir el emotivo acto de graduación de la 37 promoción del curso básico para agentes de la Policía Nacional Civil de la sede regional norte, Salamá, Baja Verapaz Me siento contento porque hemos luchado durante nueve meses aquí en el transcurso del curso interno de la Policía Nacional Civil y nos sentimos emocionados formar parte de la institución de PNC Gracias al presidente que nos da el apoyo y el ministro de Gobernación para estar en este curso y agradeciéndole a él y al presidente por esta graduación En dicha graduación estuvieron presentes el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla El director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez García Así como la plana mayor de la cartera de gobernación En esta promoción los altos mandos de la Policía Nacional Civil graduaron a 328 nuevos agentes donde sobresalen 78 mujeres Desde muy pequeña lo soñé, ser policía hoy lo soy Me siento muy contenta, muy alegre, feliz Tengo muchos sentimientos encontrados, hemos pasado muchas cosas Ser un agente de Policía Nacional Civil es algo muy bonito Es una preparación muy difícil, pero quien lo quiere lo logra y lo alcanza Es un gran orgullo para mí formar parte de las filas, la policía Los 328 agentes de la PNC afirmaron que para poder graduarse tuvieron que realizar por nueve meses una serie de pruebas tanto físicas como pruebas matemáticas, psicológicas y pruebas de polígrafo Para el presidente Otto Pérez Molina Esta nueva promoción de agentes de la Policía Nacional Civil le genera mucha alegría debido al compromiso que se realizó durante la campaña Y gracias a todo el equipo al director de la Policía Nacional Civil a todos sus comisarios instructores asesores y a todos los que hacen posible esta graduación El ministro de Gobernación afirmó que todos los nuevos agentes se les entregó el equipo especial necesario para realizar las prevenciones y capturar a integrantes del crimen organizado Es un orgullo verles dispuestos a empezar una vida de trabajo una vida de sacrificio que necesita primero y ante todo una vocación una orientación que nace en el corazón que está presente en la mente y se traduce todos los días con nuestros actos Realmente cuando uno entra a la Policía entra con todo el deseo de servir y que ellos que sea de motivación para ellos haber egresado a una institución tan grande como es la Policía Nacional Civil con dedicación, esmero y esfuerzo y honradez servirle al pueblo de Guatemala Los agentes de Policía mostraron sus mejores galas detallan sentirse muy contentos y comprometidos ante sus familias y ante todo el pueblo de Guatemala Durante la graduación fueron aplaudidos por sus seres queridos amigos que se hicieron presentes muchos de las familias tuvieron que viajar por varias horas Pues aquí le doy gracias a Dios porque mi hijo se va a graduar hoy de agente de Policía Nacional Civil Él decidió seguir esta carrera pues aquí está y aquí estamos nosotros para apoyarlo Tengo un hijo que se está graduando ahorita y la verdad que me siento muy contento y agradecido con el señor presidente por la oportunidad que nos dio No tengo más que agradecerle a las autoridades ese esfuerzo y gracias por el apoyo que nos ha brindado porque nosotros venimos desde Cobán Una gran responsabilidad por delante y un gran compromiso Yo los felicito y como mujer quiero felicitar a las mujeres policías Hoy ya tenemos una política de género para las mujeres de la Policía Nacional Civil que muy pronto será una secretaría porque el señor presidente el señor ministro y su equipo están impulsando grandes reformas para esta Policía Nacional Civil Los graduandos fueron captados por nuestro lente con alegría cantando el himno de la Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil ¡Gracias!